En primer lugar, dejarme, aparte de agradecer a la Alianza por la Formación Profesional Dual de este momento de poder compartir el trabajo de este grupo de trabajo, también agradecer a la Fundación Bankia por el acogernos en este centro. La verdad es que tengo el honor de presidir un grupo de trabajo que ya inició también sus actividades hace dos años y pico y que el año pasado ya anunció en el anterior foro de la Alianza que habíamos promovido un estudio de contenido y que en el momento que tuviéramos conclusiones las íbamos a hacer públicas y este es el caso en el día de hoy. Cuando se abordó desde la Alianza la iniciativa de tener un marco completo de la Formación Profesional Dual y se crearon los grupos de trabajo, a nadie se le escapaba que un instrumento capital a la hora de poder poner en marcha con calidad la Formación Profesional Dual procedía justamente de los centros de estudios. porque es aquellos que les va a hacer o que les está haciendo cambiar su dinámica habitual de una manera bastante sustancial. Entonces, era necesario tener un conocimiento lo más objetivo y lo más riguroso posible de qué elementos son los que en los centros de estudios son facilitadores de esta Formación Profesional Dual y también de qué elementos son los que pueden representar una barrera. El objetivo, por tanto, del grupo de trabajo nuestro es poder identificar estas oportunidades y estas barreras y hacer algunas propuestas, porque desde nuestro grupo de trabajo no está la oportunidad de hacer el cambio, pero sí de proponer medidas de cambio. De manera que iniciamos el grupo de trabajo con algunas empresas participando en él, pero sobre todo centros educativos, porque son los que tenían que darnos una mejor visión de lo que está ocurriendo en los centros educativos, y administraciones públicas de distintas comunidades. Y pronto nos dimos cuenta de que nuestra visión, por más que fuera una visión transversal, donde había visión del centro y de las empresas y demás, para que pudiera ser considerada una visión objetiva, necesitaba extender esta captura de información a la mayor parte posible de centros educativos y a los profesores que están vinculados a la formación profesional, sea dual o no sea dual, para que sean ellos claramente quienes den su opinión. Y necesitábamos que el trabajo fuera un trabajo riguroso desde el punto de vista científico y con una muestra estadística suficiente como para poder hacer conclusiones extrapolables. Y eso nos llevó a decidir incorporar al estudio, al trabajo del grupo de trabajo, a la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un gabinete especializado justamente en estudios de esta naturaleza y que dirige la doctora en Ciencias de la Educación, Pilar Pineda, y lo que en este momento Pilar Pineda va a presentar justamente las conclusiones de este trabajo. Pilar Pineda es doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular de Pedagogía Laboral en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y dirige el grupo de investigación EFI, Eficacia de la Formación, y forma parte del grupo de investigación YPE, Grupo Interuniversitario de Investigación sobre Políticas Educativas. Sus líneas de trabajo son la educación y el trabajo, la formación continua y su eficacia y la inserción laboral de los jóvenes. Actualmente está realizando varios estudios sobre formación profesional dual, tanto en España como en otros países. Ha dirigido más de 30 investigaciones sobre formación para el empleo con diversos colectivos y sectores de la administración pública, profesorado, personal sanitario, industria, empresa de servicios, etc. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre sus líneas de investigación en revistas científicas nacionales e internacionales de prestigio. Ahora ella va a presentar las conclusiones, como digo, únicamente por terminar yo de hablar del informe, decir que el informe presenta las conclusiones y presenta también algunas recomendaciones que el grupo de trabajo ha generado desde esas conclusiones. Y como ha dicho previamente el señor Tejada, este documento es un punto añadido de trabajo, porque de aquí también el grupo de trabajo ha encontrado una fuente importante de inspiración para seguir avanzando en los próximos meses en propuestas concretas. O sea, esto no es un trabajo que cierre, es un trabajo que abre nuevas oportunidades. Y el grupo de trabajo que se reunió ayer mismo fue también especialmente prolífico en generar nuevas ideas que van a complementar estas iniciativas, que también hemos tenido ocasión de presentar a Soledad, que está aquí presente, para que de alguna manera podamos compartir todos el conocimiento que hay en el estudio. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y de pertenecer también a este grupo de trabajo en el que tanto hemos debatido sobre la importancia de la formación profesional dual para los centros docentes. El estudio lo que sí viene es a constatar ya con datos concretos las percepciones que teníamos por parte del profesorado, del alumnado y de los centros. Ya sí podemos decir, gracias a este estudio, qué cuestiones son relevantes y cuáles no. Hasta ahora solamente teníamos ligeras opiniones y ligeras percepciones de qué era lo que estaba ocurriendo en los centros docentes. A mí me ha sorprendido cuando, a medida que hemos ido avanzando en el trabajo del grupo, la distinta percepción que tienen los centros públicos y los centros privados con respecto a la formación profesional dual. Nosotros como Administración intentamos facilitar el trabajo al máximo. Evidentemente tenemos más margen en los centros públicos y, sin embargo, los profesores de los centros públicos son los que perciben más dificultades para implementar la formación profesional dual. Eso me ha sorprendido. Ahora tendremos ocasión de analizar por qué. También me ha sorprendido lo que se pone en evidencia, si el nivel competencial de los alumnos de grado medio para insertarse en el mercado laboral es adecuado o no es adecuado. Sobre todo cuando en Andalucía tenemos exitosas experiencias de la formación profesional dual en la FP básica. Curiosamente se dan disfunciones en el grado medio y, sin embargo, en la formación profesional básica que tiene un nivel competencial mínimo, por no decir muy bajo, muy bajo, esos alumnos sí responden muy bien a la formación profesional dual. Entonces, me ha chocado también un poco esa deficiencia que vemos en el nivel competencial del grado medio. Y otra cuestión que también me llama la atención es que los profesores afirmen que el proyecto tiene que ser mediante el consenso del centro. O sea, evidentemente eso nos ha hecho reflexionar como administración, porque a veces le queremos ofertar proyectos al centro que vienen de manos de grandes empresas y estamos viendo que no resulta. Entonces, evidentemente, sabemos que es que desde la convicción es mucho más fácil llegar a éxito con la formación profesional dual. Son los tres aspectos que más… Gracias, Luisa. Santiago. Sí, buenos días a todos. Por ser muy rápido, sorprendido, por la parte positiva y por la parte menos positiva. Por la parte positiva, la valoración y la actitud general del profesorado y la percepción de la FP dual como una oportunidad para el alumnado. Creo que esto es algo que nos permite plantear un trabajo de futuro muy importante. Por la parte negativa, me ha sorprendido la poca formación en dual que declaran tener los profesores, ese 30% que son los únicos que han recibido una formación en dual. Me sorprende que, desglosando un poquito el dato, sea menor la formación en dual, según el estudio, en aquellos centros que la van a implantar próximamente que en aquellos que no la tienen y parece que no la van a implantar próximamente. Por tanto, yo creo que ese es un punto muy importante. Y luego, las dificultades para encontrar la empresa y la falta de conocimiento. Creo que aquí se necesita un esfuerzo importante de difusión y la alianza en esto, desde luego, tiene un gran papel en que las empresas conozcan mucho más la capacidad que tiene el modelo para esos perfiles profesionales que demanda el mercado laboral. Muchas gracias, Santiago. Javier. Buenos días. Primero, felicitar el grupo de trabajo porque me parece un estudio muy interesante. Los centros tenemos normalmente sistemas de calidad en los que medimos cosas y yo creo que no se nos había ocurrido preguntarle a los docentes cómo veían ellos la formación dual y qué cosas lo veían como una dificultad o lo veían como una amenaza para poder realizar su trabajo. Creo que el estudio está muy bien planteado, creo que hay conclusiones muy concretas y que facilitan el que lo podamos poner en práctica y las propuestas de mejora son bastante viables. Como conclusiones que me han llamado la atención, la de necesario establecer criterios homogéneos de la AFP para todas las comunidades autónomas, me quedo más tranquilo ahora después de la respuesta de Juan Carlos del grupo de trabajo, como están trabajando y demás, pero creo que esto ya no tendría que ser una necesidad o que fuera algo que preocupara a los equipos docentes. Y luego también, como Santiago, la dificultad de encontrar empresas por parte de los centros educativos, que es como una dificultad mayor, yo lo pasaría a positivo y lo que quería sería que podamos de esa manera nosotros medir las relaciones que tenemos con el entorno productivo y saber exactamente si detectando la cantidad de empresas que necesitamos o no, tenemos que ampliar ese abanico de relaciones con las empresas para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos de alumnos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y, Julio, tu opinión. Buenos días y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, decir un poco lo que acaba de decir ahora Javier, que efectivamente este es un estudio con unas posibilidades grandes de cara a los centros, para que nosotros evaluemos exactamente esta opinión y que, lógicamente, los profesores, que son los más implicados y los que más conocen toda la realidad de los centros educativos y la relación con las empresas, sean partícipes de esta información, porque yo estoy de acuerdo globalmente con el estudio, hay coincidencias, especialmente con la opinión del profesor, o casi seguro. Únicamente me he fijado en la percepción esa de que el profesor opina de que hay más dificultades en las pymes. Nuestra experiencia no es así, posiblemente incluso sean más facilitadoras, son más próximas. Es decir, la actuación con empresas grandes muchas veces dificulta la relación. No es que sea peor, pero sí que la dificulta. Las estructuras jerárquicas, etcétera, pueden entorpecerlo. Y, evidentemente, muy importante del estudio la formación. Desde dentro de los centros reconocemos que nuestro profesorado necesita mucha formación y también en lo que conocemos a los tutores de empresa también la necesitan. Eso es fundamental y será fundamental para asentar a la base de la formación profesional dual en el futuro seguro. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por haber sido realmente concretos. Ahora, una pregunta para Javier Abad, que precisamente es quien ha manifestado otras referencias por lo que ha visto y otras prioridades, pero le voy a hacer una pregunta relacionada con esto que manifiesta el estudio de que el profesorado, directamente relacionado con el desarrollo y el buen funcionamiento de la FP dual, dice no tener suficiente información y hasta un 30% habla de falta de formación. ¿A qué se podría atribuir esto y qué impacto tiene sobre la implantación de una línea tan estratégica como es la FP dual? Y unido a esto, deja ya que te amplíe la pregunta diciendo que, según el estudio, la decisión de asumir FP dual en un centro se hace por consenso en el 50% de los centros. Pero la pregunta que yo haría es si se puede tomar esta decisión por consenso con el compromiso que ello conlleva desde este nivel declarado de conocimiento. Uy, has hecho muchas cuestiones. A ver, a mí también me ha sorprendido, como ha dicho Santiago, que solamente, porque yo no conocía, había visto el estudio, pero no conocía el dato que solamente un 31% de los profesores conocían o estaban formados o informados del tema de la formación dual. Bueno, está claro que todos los centros o una de las políticas educativas de los centros y los proyectos educativos de los centros están alineados con el tema del fomento de la formación dual. Entonces, yo creo que eso, los profesionales del centro tienen que estar informados, por lo menos, en ese sentido. Formados, si tú analizas exactamente lo que tiene que conocer una persona o un docente en un proceso de formación dual, y lo desglosamos, es decir, primero, antes de realizar un proceso de formación dual, se tiene que conocer exactamente el sector. Realmente, no siempre viene... Voy a lanzar las dos preguntas, lo del consenso y demás. No siempre se tiene la sensación de que la implantación de un ciclo de formación dual venga a través de la empresa o del centro docente, equipos docentes muy pocos, y entiendo que es más de equipos directivos, o la otra alternativa que veo es la dirección general que, por lo que sea, obliga o implica a un centro y un ciclo formativo a hacer una formación dual con un colectivo empresarial o una serie de empresas, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, se genera ese entorno, para detectar la viabilidad de esa formación dual, en la que ya participan, en el diseño de los currículums, participan los jefes de departamento, participan los tutores, porque tienen que saber que si esos contenidos curriculares que se tienen que implantar en las empresas, en ese proyecto de formación dual, tiene que estar allí. Y ellos tienen que conocer esas características de la formación dual. Si no fueran capaces de conocer eso correctamente, tener esa formación, creo que no serían capaces de hacer ese diseño. Entonces, sí que el peso lo lleva jefatura de estudios o lo lleva los equipos directivos, pero creo que hay una parte importante en la que recae sobre los jefes de departamento y los equipos docentes. A partir de ahí, el tema de la viabilidad, el número de alumnos que pueden estar en un ciclo, si los aspectos organizativos de ciclo dual y no dual conjuntamente dentro de una misma línea o dos líneas y una de dual y no dual, ese tipo de cosas afectan directamente a los profesores, afectan directamente a los docentes, lo cual quiere decir que ellos tienen que ser conocedores de eso. Lo tenemos que trasladar de esa manera a los ejemplos reales que tengamos en los centros. Si en mi centro hay 21 ciclos formativos, tenemos 8 en dual y a lo mejor hay implicados un 30 o un 40% de los profesores en la formación dual, salen esos resultados que han salido aquí en el estudio de que solamente a lo mejor esas personas conocen de verdad lo que es la formación dual. ¿Vale? Y cuando digo conocen, tienen una formación relacionada con la formación dual. Respecto a cosas genéricas, respecto a cosas más concretas como, por ejemplo, sí que he detectado que a los tutores de centro les falta mucha información cuando vamos a explicar a las empresas el tema de la contratación o ventajas fiscales para todo lo que es las posibilidades o para conseguir que una empresa se le cante hacer formación dual o no. No dejemos de tener claro que nosotros vamos a intentar poner un alumno allí para que aprenda, pero la empresa también quiere que aprenda, pero también crea la posibilidad de que sea un futuro trabajador y eso tiene que haber un beneficio para ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas, ventajas fiscales, tipos de contratación, los centros tenemos que dar respuesta a eso. En eso sí que tengo muy claro y por eso lo llevamos nosotros directamente desde Jefatura de Estudios, tengo muy claro que los docentes y que los tutores no tienen esa formación. ¿Vale? Pues hay una gran oportunidad. Muchas gracias. Una pregunta para Julio Fernández, porque lo hemos oído varias veces a lo largo de la presentación también de Pilar y está muy bien recogido en el estudio. Es la percepción que tienen profesores y tutores de que la dedicación que tienen que hacer a la FP Dual pues está escasamente reconocida y así lo perciben ellos. Desde su experiencia, ¿cómo podríamos interpretar? Porque en esto del reconocimiento hay interpretaciones muy diversas. ¿Cómo podríamos interpretar esta reclamación de reconocimiento y en qué manera se podría mejorar? Bueno, pues esto es un debate que seguro que muchos jefes de estudio, equipos directivos que están aquí presentes pues está en el día a día de los centros, sobre todo cuando se inicia el curso y se establecen los horarios de los profesores. Es así porque evidentemente es una reivindicación. Muchas veces cuando cambiamos a la modalidad Dual evidentemente el seguimiento tutorial requiere de un seguimiento mucho mayor que cuando son FCTs y por lo tanto es un problema efectivamente y esa falta de reconocimiento yo creo que más que de cuestiones bueno, pues tangibles es un poco de aporte de tiempos para poder ejercer bien la acción tutorial. Yo creo que es la reivindicación mayor del profesorado. Yo decirles que en la experiencia de nuestra cooperativa en los cuatro centros donde tenemos formación profesional evidentemente se valora la dificultad de la movilidad del profesorado a la hora de relación en una ciudad grande como Madrid para intentar ejercer la acción tutorial y visitar las empresas. La elaboración y el seguimiento del plan formativo que también lleva su tiempo tanto la elaboración concreta de cada empresa como el seguimiento posterior y lógicamente hemos intentado reducir al máximo el número de alumnos tutorizados por cada profesor que se dedica a la tutorización. Evidentemente en los inicios el profesorado tenía muchos problemas luego detectamos eso y además hicimos una acción que creo que es interesante y es que creamos un departamento de empresa dentro de la cooperativa que centraliza todas las cuestiones documentales el profesorado ya no tiene que hacer ninguna acción sobre ese tema y toda la cuestión de relaciones institucionales con las empresas el tutor se dedica a lo que se tiene que dedicar es al seguimiento del plan formativo y de sus alumnos no hace otra cosa evidentemente eso ha supuesto poderse dedicar mejor a las labores que tienen que hacer no sé si les hemos prestigiado si con eso lo han percibido seguimos con problemas de horario siempre van a existir lógicamente eso sí está inmerso dentro de la acción docente pero en cualquier caso lo hemos intentado con este tipo de acciones al final lógicamente lo que pretendemos es que nuestros tutores puedan ejercer lo que la FP Dual proclama y que al final pues se sientan que nuestra institución les apoyan lo que pueden muchas veces no conseguimos lo que todos queremos pero también nos pasa en cualquier trabajo que no llegamos al éxito y a la situación mejor pero bueno se intenta muchas gracias Julio una preocupación que también sale en el estudio que también de hecho ha sido resaltada por Luisa dice que hay una percepción de diferente manera de ver la situación y las dificultades entre los centros públicos y privados o concertados esta es una pregunta para Santiago García en cuanto a estas dificultades de implantar la formación profesional dual entre públicos y privados que es lo que crees tú Santiago que hace posible esta diferente percepción que podrían hacer los centros públicos para tomar ejemplo de los privados y ya añadiendo a esto una coletilla añadida de preguntas si tiene alguna relación con la mayor o menor estabilidad del profesorado encargado de implantar los programas de dual en el centro educativo ¿en cuántas horas? ¿en cuántas horas? la respuesta en tres minutos por centrarme bueno primero eso no se verá en el estudio probablemente pero creo que también hay que dentro de los centros públicos y de los concertados habrá una gran variabilidad también en función de otros factores es decir que contraponer directamente resultados públicos y concertados bien a mí me parece que hay una hay varias ligándolo a las otras conclusiones del estudio y a las barreras y las dificultades en muchas comunidades y en algunas de ellas de las que están en el estudio los proyectos de FP dual de los centros concertados tienen que ser presentados o sea por ejemplo en Madrid en los centros públicos la administración es la que lidera sin embargo los centros privados tienen que presentar sus proyectos de dual que suponen una implicación mayor del profesorado desde el principio no vamos a negarlo el alumnado es un bien escaso y en el futuro más escaso somos menos en Valencia cada vez hay menos nanos y nanas en Valencia también alguien ha dicho antes en una de las ponencias anteriores que se forman en educación infantil más futuros profesores de educación infantil que infantes van a nacer ha sido la frase que se ha oído aquí bueno esto es una herramienta de marketing para los centros privados hay que sobrevivir cuando en Madrid se perdieron los conciertos en grado superior había que sobrevivir e implantar una formación que es más demandada por el alumnado supone y eso aparece también en el estudio una herramienta de marketing y de posicionamiento de los centros creo que en ese aspecto los centros públicos tienen menos riesgo que los concertados de desaparición incluso por pérdida de los grupos de alumnos creo que esto es un factor importante también lógicamente la organización de los centros y la autonomía de los centros es distinta y la asignación de recursos humanos es distinta y el número de horas que el profesorado tiene en un centro público y en un centro concertado es distinto y la posibilidad de encontrar engarces para los profesores de los centros concertados es mayor que quizás en los centros públicos el profesor de centro concertado los centros concertados y privados privados y concertados perdonadme habitualmente tienen un proyecto de centro que también lo hay en los públicos pero suele ser más consolidado y el profesor se siente parte de ese proyecto y asume que esto es parte del proyecto por el que tiene que pelear para la superioridad de su centro y eso hace que su actitud sea más positiva probablemente en algunos casos tenga que ver también con la continuidad es decir todos sabemos la asignación de los profesores en los centros públicos las dificultades que conlleva los interinos las movilidades tal y como quién acaba recayendo sobre quién acaba recayendo la dual porque sale en la encuesta mucho trabajo y no está reconocido y no está pagado eso yo creo que en los centros privados se produce menos se puede trasladar esto a los centros públicos up to a point es decir hay cosas que sí y otras que no creo para mí yo que soy de como has dicho antes de FP de toda la vida creo que el profesorado de formación profesional es el más vocacional que existe estoy convencido de ello también en los centros públicos pero las horas son las que son entonces eso mientras la organización sea distinta no se puede trasladar ahora la implicación el reconocimiento el intentar reducir horas que es una de las partes principales a mí me parece que eso se debería dar una vuelta desde las administraciones muchas gracias y por supuesto la continuidad es decir ojo yo he tenido profesores que me han dicho los contactos son míos esto es un tema importante que los contactos sean institucionales que no sí sí no esto también pasa a la privada los contactos son míos no los contactos son del centro educativo esto es una cosa muy importante no ligar los contactos a las personas sino a las instituciones Julio quiere añadir algo a esto que has dicho lo que está diciendo es lo que yo decía el departamento de empresas que yo os he comentado gestiona todo ese tipo de cuestiones el patrimonio es de la institución no del profesor que eso en las FDT suele ya ser frecuente son mis empresas de verdad se decía o se dice se dice se dice oye muchas gracias lo has hecho en mucho menos que esos tiempos que esperabas la pregunta para Luisa Fernández por lo que se ha visto la FP Dual pone de relieve la adecuación o no de competencias de los alumnos tanto las específicas como transversales sobre todo transversales ¿nos puedes ayudar a desarrollar algo más la importancia de esta conclusión sobre las competencias del alumno Luisa? Bueno lo intentaremos lo que si se pone de manifiesto cuando un centro yo hablo desde la experiencia que conozco que es la de Andalucía cuando se pone un proyecto en desarrollo de formación profesional Dual lo primero que se evidencia es que el alumno no va con una formación técnica tan consolidada como en el caso en el que iba con la formación en centro de trabajo entonces es evidente que el desarrollo de esas competencias o dotar al alumno y a la alumna de esas herramientas de trabajo para que le hagan sobrevivir en la empresa de eso que llamamos y que tanto se ha hablado ya en la jornada las competencias transversales eso es fundamental entonces estamos avanzando en el sentido de trabajar las competencias transversales a través de la formación profesional Dual yo creo que se ha debatido ampliamente en la jornada bueno se ha mencionado en reiteradas ponencias de la de esta jornada evidentemente contribuye mucho la formación profesional Dual al desarrollo de esas competencias en el alumno y lo que no se ha hablado y a mí sí me gustaría hacer una mención es cómo está contribuyendo también la formación profesional Dual a la mejora de las competencias transversales del profesorado eso no lo hemos abordado en el estudio pero creo que es fundamental y todos los profesores que comparten con nosotros cuando empiezan con el tema de la formación profesional Dual que trabajan de una forma totalmente diferente en el centro educativo dejamos ya el profesor en el aula impartiendo lo que viene impartiendo toda su vida y empezamos a trabajar en equipo porque desde el centro tenemos que complementar la formación que el alumno recibe en la empresa eso hace que los individualismos desaparezcan que se trabaje en equipo que el profesor conozca muy de primera mano cuáles son los conocimientos y cuáles son las actitudes que se le requieren al alumno desde la empresa y el propio profesorado se pone las pilas en el sentido de decir o sea el mercado va por este lado yo no puedo seguir manteniéndome en mi comodidad y en mi zona de confort de seguir impartiendo la formación como la venía impartiendo hasta ahora entonces la FP dual tanto para los alumnos como para el profesorado yo creo que está suponiendo un avance muy muy significativo y además en el sentido que todos hemos anhelado la empresa y el centro tienen que marchar de la mano es más importante la actitud del alumnado muy muy importante la actitud del alumnado y la actitud del profesorado esa actitud positiva hacia el trabajo hacia integrarse en una organización es casi tan importante como los conocimientos técnicos que le podamos dar y la actitud del profesorado a formar en lo que las empresas nos están demandando es muy muy importante si queremos que la formación profesional cumpla el papel que tiene encomendado y yo creo que la FP dual nos está sirviendo a todos para visualizar que esa relación es posible y que la forma de impartir a partir de ahora la formación profesional tiene que ir mucho más de la mano de las empresas y con otras metodologías muy muy diferentes a las que veníamos desarrollando en el centro me están concediendo cinco minutos más así que si somos bien concretos os puedo hacer alguna pregunta más una sería de nuevo para ti Luisa que es que como miembro que ha sido del grupo de trabajo bien activo nos has apasionado con unas cuantas buenas iniciativas que tenéis en Andalucía igual quieres seleccionar alguna para compartir con el auditorio bueno bueno nosotros tenemos digamos técnicas de supervivencia en Andalucía lo primero que nos dimos cuenta es que éramos mucho en Andalucía se haga lo que se haga siempre somos mucho entonces tuvimos la enorme suerte de empezar en la formación profesional dual solamente con 12 proyectos 12 proyectos que además los dos primeros años los hemos llevado directamente todos los proyectos desde la dirección general lo primero que saltaba a la vista que éramos mucho muy diversos y que cada uno quería hacer las cosas de una forma con lo cual aparte de los 17 modelos teníamos dos mil y pico más modelos porque cada centro quería su modelo pensamos que dentro de la flexibilidad que nosotros siempre hemos defendido y de la autonomía que tiene un centro había que seguir unos métodos de trabajo común todos los centros siguen los mismos métodos de trabajo en Andalucía el proceso de selección del alumno ¿cómo? el alumno tiene que proponer su autocandidatura tiene que hacer su currículum tiene que hacer su carta de motivación el centro tiene que simular entrevistas de trabajo además han salido hoy aquí los alumnos y después la empresa complementará o sea completará ese proceso de selección pero en Andalucía todos los alumnos tienen que tener su proceso de selección de acuerdo a lo que hemos marcado el alumno se incorpora a la empresa aquí también se habló ayer me parece que era del libro de aprendizaje nosotros cada uno lo llama de una forma pero evidentemente el alumno tiene que hacer una reflexión del aprendizaje que realiza la empresa y lo tiene que registrar ¿por qué lo tiene que registrar? porque se hace consciente de lo que está aprendiendo en la empresa puede comparar el mismo con el programa formativo que tiene que desarrollar porque nosotros lo que sí somos intransigentes es que el currículum hay que cumplirlo sí o sí y que el alumno y la empresa y el centro tienen que compartir un programa de formación y el alumno se tiene que hacer responsable también de que le den la formación para la que él está inscrito entonces todos los alumnos tienen que llevar ese documento donde van reflejando en el día a día que es lo que están haciendo otra gran ventaja que cuando llegan los alumnos de la siguiente promoción y cogen por ejemplo los libros de evidencia de los chavales de educación infantil saben perfectamente cómo han trabajado sus compañeros y les puede servir para insertarse más fácilmente en la empresa en la que van eso también lo hacen todos los centros los sistemas de evaluación las evidencias de evaluación todos los centros tienen que tener un documento muy sencillo muy sencillo de actividades y los indicadores de logro de las actividades entonces yo creo que eso en una comunidad como la nuestra que es ya digo grande diversa que hemos dado muchísima flexibilidad son unos elementos comunes que creo que hay que mantenerlo el método de trabajo de todos los centros que estén desarrollando dual nos da lo mismo que sean público que privado nosotros cuando nos reunimos nos reunimos con todo y cuando marcamos directrices las marcamos para todo y con el consenso de todos que ha sido también en lo que hemos hecho mucho esfuerzo los dos primeros años muchas rutas por Andalucía que lo que hagamos lo hagamos bien eso yo creo que ha sido una de las herramientas a través del éxito de Andalucía hemos dado mucha flexibilidad pero también seguimos todos unos métodos de trabajo muy comunes el otro factor de supervivencia de éxito claro como éramos tantos no podíamos estar todos los días viéndonos los unos a los otros desde el momento apostamos por el trabajo colaborativo todos tenemos que estar trabajando a una trabajo colaborativo en qué sentido bueno pues la alianza trabaja con nosotros como si fuese vamos salvo que no le pagamos las nóminas ellos para nosotros son personal de la formación profesional en Andalucía si un centro necesita un asesoramiento pues dependiendo de si Andalucía oriental o occidental ve para allá que este centro porque no llegamos a todo desde la administración y desde las estructuras que tenemos no llegamos a todo luego el trabajo colaborativo con toda la estructura que tenemos para que ningún centro se sienta aislado a la hora de iniciar un proyecto de formación profesional dual y también un espacio de trabajo colaborativo en internet todos los profesores todos los coordinadores de los proyectos no todos los profesores están en el aula de trabajo con nosotros cualquier problema que se le plantea automáticamente tienen la respuesta bien por nuestra parte bien por la persona que tenga de la delegación territorial creo que eso también es fundamental tener un espacio donde los profesores puedan compartir sus documentos de trabajo su día a día sus problemas ver como otros lo han solucionado tener una persona asignada en cada una de las ocho provincias andaluzas para que pueda resolver esos problemas que se le presentan en el día a día del desarrollo de un proyecto creo que es otra cosa a la que nosotros nos tuvimos que ver abocados porque no podíamos llegar a tanto entonces utilizando las nuevas tecnologías llegábamos mucho más fácil también ya está bueno pues fundamental la función de la inspección la inspección educativa la tenemos que implicar y la hemos implicado la inspección educativa está supervisando los proyectos porque el papel lo aguanta todo nosotros aprobamos magníficos proyectos nos escriben cosas maravillosas pero hay que ir a comprobar si se está desarrollando lo que no habéis dicho que estáis haciendo entonces también ha sido fundamental el papel de haber implicado a la inspección educativa en el seguimiento de los proyectos y eso así es como estamos sobreviviendo en Andalucía muchas gracias no sé si me voy a atrever a haceros una pero es que a Javier le quería preguntar porque tiene muy buena experiencia en la zona donde trabaja en Tarragona sobre estas dudas que hay acerca de si las empresas hacen bien su rol de formadores pero te tengo que pedir que sea muy escueto bueno hombre yo hay de todo hay la visión del profesorado porque somos muy nuestros que queremos que nuestras clases sean bajo una programación esos contenidos que impartimos tienen que estar bajo unos resultados de aprendizaje donde luego los puedo valorar además entonces hay esa suspicacia de que si en las empresas se está realizando con la misma publicitud que nosotros estamos haciendo ese trabajo se está realizando en la empresa lo que sí que hay que valorar positivamente es que las empresas están haciendo un trabajo de adquisición de competencias de nuestros alumnos en un entorno productivo real y que eso hay que valorarlo tenemos que buscar el medio para que todas esas cosas que nosotros los docentes creemos que tienen que mejorar se puedan mejorar entiendo que la postura que el 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 indicado para hacer todo este tipo de cosas es el tutor de empresa y el tutor de centro la relación esa figura es básica para poderlo llevar a cabo y poder conseguir que esas suspicacias no estén en los centros docentes para determinar que todo se está haciendo no en algún especializado de una empresa concreta de tal y demás sino un abanico de competencias que son las que tiene todo el ciclo completo gracias